Lo que no han tenido cojones de hacer en el País Vasco, por ejemplo, lo han traído aquí. Entonces la única cosa que nos queda es implorar a las almas de los antiguos cartellanos. Así que, Ave Cartella, así te saludo yo, Augusto, tu emperador. Tu conquista fue el ápice de mi fama. Nadie nunca, ningún romano vivió en un paraje más hermoso y estratégico. Te nombraron Colonia Libertinorum, se reconocieron los hijos de tus tierras y nuestra felicidad reinaba en esta bahía. Ahora soy un alma perdida que vaga sin rumbo por el forro, el templo, llego, cansado, sin fuerza, hacia el teatro. ¿Por qué? Porque la contaminación de esta zona me ha rematado. Así como ha rematado y surpado el resto de las almas de todas las civilizaciones que han reinado en este Edén. Enterrado nuestro legado, nuestro monumento, profanado nuestra tumba, la destrucción de nuestra historia, fue la primera injusticia y delito perpetrado en esta maravillosa bahía. En pro de la riqueza de unos pocos, se ha perdido la posibilidad de la gran fortuna económica para toda la comarca que hubiera podido representar una citadella romana y el turismo ecológico, trayendo dinero y trabajo para todos. De esta forma también nuestras almas hubieran podido seguir descansando en paz. Así que te imploro a ti, Júpiter, que esta noche está aquí, al lado de esta luna creciente, que nos dé la fuerza y la esperanza. Y junto a Verdemar, a la ecofeminista y a toda la fuerza ecologista, volvemos a resucitar nuestra hermosa cartella y a vivir en aire limpio. ¡A la fecha!